hola a todos mis jóvenes caballeros espero que estén bien que te pase un día hermoso el día de hoy les traigo un nuevo vídeo en el cual vamos a ver una cosa pero vamos a hablar juntos que es para poder obtener unas pequeñas gemas y aparte de eso podés modificar cierto perfil no sé bien cómo vas pero bueno vamos acá primero que nada y acá crea tu tarjeta de perfil y compártela en redes sociales si vamos a caer aviso acá podemos ver más o menos detallado todo lo que es crea tu tarjeta de perfil compártelo en redes sociales crea tu tarjeta de perfil encuentran a camas con las que lleves bien publica en x en twitter en la tarjeta de perfil que hayas creado con el hashtag bauty car regalaremos 10 gemas ojo ahí a todos los usuarios si llegamos a los 500 publicaciones en total durante el periodo supongo yo que le darán por lo que entiendo me parece que le darán 10 gemas bueno a todos los usuarios no sé si a todos 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 pero está bueno por lo menos aportar acá para así nos dan 10 gemitas bandecito así que bueno hagan tienen que hacer sus usuarios o si tienen que tener cuenta de twitter si no no tienen no pueden hacerlo yo tengo cuenta de twitter nada más para ver cosas de bounty rush no publico nada ni nada es nada más para chequear cosas noticias y todo eso para traerles este algún que otro vídeo y todo cosas interesantes porque en twitter dentro de todo hay cosas bastante interesantes además puedo ver también las novedades no porque dentro de todo no tengo feo entonces por lo menos twitter me sirve para por chequear eso y bueno acá podemos ver el link crea tu tarjeta de perfil aquí y bueno si me echamos ahí no va a llevar está este enlace dirigido a un sitio externo el sitio sólo se encuentra disponible en inglés así que no va a estar en español y periodo disponibilidad de promoción hasta el 10 del 7 de 2024 a las 14 y 59 así que hasta ahí tenemos este la posibilidad regalo 10 diamantes arco iris no sé si enseguida que lo rellenaste 10 diamantes arco iris perdón 10 gemitas yo supongo que habría que esperar la verdad habría que esperar este hasta que lleguen a los 500 usuarios me parece no sé bien cómo es el tema del conteo ese para que llegue a los 500 pero está bueno que ustedes traten de hacerlo mi joven escaseo así nos dan 10 gemitas a todos es una cosa que hay que aprovechar gemitas son gemitas así que si quieren juntar esta es una buena forma por lo menos de obtener 10 gemitas gratis no los objetos sean enviados de la caja de regalos intentar iniciar el juego bueno está todo lo típico no y comprar detalles en la x oficial bueno acá este es el link así que este link es el que tenemos que crear la tarjeta nuestra para que nos puedan dar este luego de las que seamos 500 que hayan creado la tarjeta y la hayan publicado este ahí nos van a dar las 10 gemitas así que traten de hacer el link está acá vayan de acá avisos y ir aviso y ahí pueden ya chequear el link creo que también acá aparece así que también lo pueden directamente si no quieren ir hasta ahí pueden seleccionarlo desde acá creo que acá aparece perfecto te fijas al sitio externo está seguro y ahí ya te llega también así que traten de hacer este cualquiera de los dos así que vamos a ver más o menos cómo es el tema de generar la tarjeta de perfil no voy a publicarla en twitter nada pero bueno vamos a chequear un poquito la página después cuando esté más tranquila y si la voy a publicar bien y todo por el estilo y bueno find like bueno acá está todo en inglés no este enseñas tu carta a diferentes jugadores encuentra con otros jugadores vuelve a tu amigo y lucha juntas no y bueno acá te dice más o menos how to use the profile generation card acá primero tenés que crear la carta en credo profile card acá se vio card local and share después ya está es fácil no y después search for bonjour girls check the player profile cards and find like me in the salaris o sea vos podés ahí buscar este las tarjetas de profile y es como que vos te después este añadir con alguien buscarte facilitarte no para para obtener un compañero o algo por el estilo primero que nada antes de con de empezar esto también quería comentarles que este esto que está acá que lo ven acá no es algo nuevo es algo que ya estaba en la japonesa hace mucho tiempo es más yo lo comentado diferentes vídeos y todo eso cuando vimos hasta el directo cuando estaba esto cuando agregaron esto que fue hace mucho tiempo la verdad fue hace unos años y este a mí eso nunca me gustó que lo hagan para la japonesa pero bueno después mejor tarde que nunca lo sacan para la global ya cuando juegue tiene casi 5 años podían haberlo hecho mucho antes no la baja pero no sé qué le costaba traducir un poco el texto ya tenían y pasarlo en inglés bueno puede ser que tal vez les costaba un poquito no lo sé porque bueno eso ya desconozco un poco de programación web y todas esas cosas pero este que lástima que no lo hicieron antes para la global no pero bueno mejor tarde que nunca y bueno acá ya lo tenemos ya podemos crear nuestro perfil esto puede servir más que nada a la gente que quiera buscar gente para jugar que quiera tener más amigos en la lista de amigos en el one piece bounty rush que coincidan y poder quedar juntos con ellos y jugar algunas que otras partiditas lastimosamente el juego no tiene tampoco para poder rankear entre cuatro o sea si vos pones a una sala entre cuatro y se unen ahí y puedes rankear siempre entre cuatro no se puede lastimosamente eso el juego no lo tiene por ejemplo no sé como más o menos league of legend que vos creas una sala de ranking y se van uniendo todos tus compañeros y jugadas mientras vas hablando con ellos y del otro lado también te va a tocar un team un equipo que son cuatro también que están juntos jugando juntos eso por ahora no hay en el bounty rush lastimosamente tenemos otras cositas para jugar de varios por ejemplo el channel battle pero no todos porque solamente podemos usar dos fragmentos para poder crear salas a tener nada más y eso es este hay que esperar unas cuantas horas para que se vuelva a resetear o sea es eso lo que tiene no lo cuando vos querés jugar medio competitivo junto con un compañero a veces cuesta un poquito también lo hicieron más que nada por el tema del torneo ahí sí en el torneo vos podés crear tu equipo y ahí sí este que es mucho más competitivo todavía que puede conseguir títulos y demás cosas ahí sí podés jugar con compañeros no ahí puedes crearte en la sala y ahí se van uniendo tus compañeros y ahí sí cuando esté jugando vas a poder hablar tal vez con discos skype si sigue no sé si sigue existiendo skype imagino que sí pero por diferentes este plataformas puedes comunicarte con ellos mientras van jugando es mejor no para planificar un poco este diferentes diferentes situaciones no siempre va a ser mejor la comunicación para decirle mira yo voy a capturar esta bandera vos andas a defender otra o uno te diga no deja que yo defiendo esta anda a atacar a tal enemigo focussemos a tal tal oponente etcétera no entonces siempre va a estar bueno y tener contacto con alguien para poder jugar no y bueno acá supongo yo que si le damos a creer profile ahí nos va a empezar a crear esto el step 1 y ahí vamos a tener que rellenar los datos si le damos ahí y bueno miren acá ya tenemos para rellenar los datos después tengo que hacer la mía la verdad porque no me acuerdo en mi de tengo que ver en dentro del juego y acá puedes ir más o menos rellenando todo tu dato no tu nombre la alianza que es opcional miren te dice que es si es opcional no es obligatorio así que te va a dejar continuar si no la rellenadas el player rank total power party esto también es muy opcional porque dentro de todo yo por lo menos voy variando a veces con equipo juego con rojo juego con verde juego con azul juego con medio al azar entonces siempre mi total power variando no es como un punto fijo fijo además juego con roto de los personajes entonces ahí este podrías poner tal vez tu total power con tu mejor equipo cuánto poder podés obtener ahí yo creo que recomiendo eso y acá bueno seleccionas la región que perteneces en este caso el latam ahí está bien porque mira está bueno eso que agregaron latam ahí así podemos aunque no hay servicio no sé está bueno eso la verdad está buenísimo porque dentro de todo puedes buscar gente que habla español del juego está buenísimo eso me gusta la verdad me gusta bastante y puedes hacerte amigos ahí este bueno mismo en el grupo mío de discord también ahí si quieren charlar y todo eso este pueden hacer equipos también ahí no hay ningún problema también si quieren pueden compartir eh pueden compartir su su lista su profile no sé bien si se puede imagino luego que podés conseguir la imagen y ahí compartirla en diferentes lados si quieren pueden compartir en el grupo de discord eh si no están unidos están en la caja de comentarios en bueno mejor dicho en la descripción del video siempre la descripción del video dejo en mi discord ahí por si quieren unirse eh y acá podés buscar a quién qué jugadores está buscando mirá acá te dice para championship para alianza para ancotti players este casual players acá vos podés seleccionar qué tipo de jugadores querés y esto puede servir bastante para buscar si para el exacto para el championship esto puede servirte bastante porque podés buscar gente que tal vez ve tu perfil y dice ah mirá lo voy a invitar a a ver qué le parece te mando solicitud te busca la idea y te manda solicitud y empezás a charlar con esa persona no eh 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 favorite class acá vos seleccionás acá seleccionás lo que lo que más te gusta el ranking que este ranking estás eh wow acá está hasta pues entonces ese top 100 wow que va que locura eh eh characters acá podés ser epa mirá acá están todos seleccionás varias imágenes eh esto está bueno seleccionás a ver vamos a poner no sé a carrot a ver para poner eh chula character text input y acá pones como un texto no no sé bien cómo es eh a ver no puedo ir a no puedo ir al otro bueno no sé qué onda ahí no sé qué onda qué pasó ahí eh frank click o sea acá text input ahí tal vez text input podés agregar todos los personajes que usás casualmente y acá este character character eh bueno acá podés poner los dos personajes que usas en un team normal ¿no? un team normal yo qué sé pongo a Oden y pongo a ver a a ver a a ver qué puedo poner bueno a Marco pongo a Marco por poner ¿no? eh y ahí self optional acá podés poner algo más y ahí le das eh select y ya te crea ¿no? ya te lo crearía imagino yo que después de crearlo te deja compartirlo en Twitter después tengo que ponerme a hacer la mía la verdad disculpen si si no lo estoy haciendo en este video es que hay muchos datos que no me acuerdo jeje por ejemplo mi ID no me lo hace de memoria así que de eso tengo que fijarme entre los juegos pero bueno más o menos se viene a hacer así eh una vez que le das select imagino yo que ya te crea el tu tu cuenta así como más o menos lo que vemos ahí arriba wanty 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 que se ve hermoso con todos los datos y bueno si quieren después pueden compartirlo en el grupo del Discord compártelo eso sí háganlo en 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 Twitter para así podemos todos conseguir las viejiemitas yo después cuando llegue del trabajo porque esto lo estoy grabando antes de trabajar ahí me voy a poner a hacer esto ¿no? que está acá así que bueno mis jóvenes caballeros déjenme en la caja de comentario ustedes qué les pareció esto si está bastante bueno si les parece que como es algo que está allá en la japonesa y que por fin llega a la global me encantaría también saber qué opinan de eso con respecto a eso que tendría que si tendría que haber llegado mucho antes o que no sé si les gustó esto si les sirvió este déjenme en todo déjenme en toda la caja de comentarios me encantaría leerlos y nos vemos para la próxima hasta luego mis jóvenes caballeros